qué onda banditas el día de hoy nos venimos aquí a la agencia de montoya uno de los lugares que son conocidos no por ser tan tranquilos pero en realidad eso venimos a quitar estigmas por ahí publiqué mi facebook de que qué onda iba a venir para acá muchos dijeron no cuídate pero yo creo que la bandita de acá es bien chida y obviamente venimos con alguien que conoce y que sabe de estos rumbos con nuestro amigo el rush no qué onda saludos vamos a agarrar un tour por el pueblo mágico de montoya y cantas y hubo épocas así medias macabras o siempre ha sido como mucho nada más los cuentos que se dicen por ahí pues si de todo un poco no hay veces que si está medio tensa la zona pero hay veces que también está muy relajado se pueden hacer muchas cosas también en partes que no te metas con nadie y pues que la gente como como te portes no y que son famosos estos 50 centímetros de 30 y cuál es el más venido el medio metro así es el medio metro mi nombre es el día soltero y todos somos solteros muchas banditas que dije que iba a venir para acá como que se preocupó de mi casa también peligroso no 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 si todo depende que nos todo depende de cómo te pones pero nosotros vamos a buscar a gente aquí no pasa nada no pasa nada no hay una jornada autores aquí gente vamos a entrepren bancos oye que se encuentra chido aquí en montoya que chido pues está la plaza de aquí y pues hay una feria aquí donde está la gasolinaria al lado hay otra plaza enfrente que es nueva está el salón de eventos pero no se si hay algún evento ahorita y que le recomiendas a la bandita cuando venga a montoya que ande con cuidado está tranquilo yo a eso vine a grabar que está tranquilo porque muchos me dijeron no vayas ahí luego violan a los muchachos y no tienes este cómo se llama es el templo mormón no a menos que seamos bueno cuánto es el agua oye que es cierto que aquí las mujeres también guapas pero ni solteras casi porque no ya es que es como una colonia donde más personas mayores y casi muchachos no hay mucho hay que venir a hacer y usted el herrero aquí de montoya pero usted a mí me dijeron que usted era el buen o sea el más solicitado y nosotros estamos diciendo que es bien seguro usted qué opina de eso si es seguro o como todo es seguro es seguro pero este pero donde quiera hay resistencia los buzones no los compro los hago a mano usted a mano aire está haciendo uno es que así ya se valora más el trabajo es un arte tenemos nosotros en el acá en el funcionamiento seguridad pero que sea segura honesta vamos a empujarlo fírenme hay que robar qué le pasó estamos grabando un video podemos grabar tú eres de acá nos das papas espérate nos está dando una papa escompuso lo empujamos o qué pero si lo aguantamos nosotros voy por una piedra para ir poniéndosela no nos ayudas a empujarlo tantito una dos tres así está bien fuerte mi amigo no la neta sí no la neta sí nos tiraste un parote carnal ya regresamos aquí a la avenida burger la avenida y mira nomás mi compilla ese es el de 50 centímetros el día el guapo el día menos nos traga una monster burger así y uno que era el de medio metro ya lo está comiendo aquí miraba su cachete 7 ya fue empezó en un carrito de un condón un carrito estaba aquí en esquina y ahí me dio la poder rentar este localito de un solo local nada más y ahí el señor me dijo que te podía yo rentar aquí pues ya seguí aprendí igual cambié el tipo de pan por ejemplo está muy bueno el pan no sabe como el pan de siempre a ver como más porque las hamburguesas siempre es el clásico es bimbollón caja que nada que sea la pura harina aquí en montoya todos somos un bienvenido mucha gente dice que aquí en montoya aquí toda parte de ciudad yo digo que hay siempre en cuanto hay que tener la seguridad propia y respeto y gracias a dios pues la verdad ese era mi trabajo cuando yo regresé al ejército y está pesado el ejército como todo el trabajo pero era de los que andan en los camiones así dando vueltas de acá para allá y así o como nosotros ahora sí íbamos diferente para la república el tomo si se puede saber alguna vez una balacera o si pues sí pues es el parte del trabajo o manches y también es el mero el budo mucho gusto a duro para servirles llegué aquí cuando esto era terracería esto andaban elegido de los tejocotes todavía bueno yo me dedicaba anteriormente en mi vida pasada porque es otra vida es otra vida digo la vida de joven y la vida de viejo es diferente es diferente bueno yo en primer lugar pues yo te puedo trabajar plomería electricidad carpentería albañilería pero mi profesión más chingona es operador de autobuses fue chofer no ocho no 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 operador operador este mire queremos el voto si como no yo también quiero un puentecito le cambio mis votos por el puente no que sale muy caro y que las chingas se iban y como no yo les ayudo a la vuelta tomás ganó nada mi madre regresó tenemos un grupo de vigilancia 7 nada más a veces 7 a veces 5 nos enfrentamos a los pinches más malandros aquí aquí que lo peor que le tocó la madre por los peles son malos pinche malandros sí sí se aventó ah cómo no en la noche nos aventamos por broncas pero nomás somos 7 si puro pinche granuló así como yo jajajaja puro así puro pinche mamadote puro ponchadote sí 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 ahora aquí también cargo mi vamos a sacar la pistola y el nomás no ese es el R15 jajaja no pinche R15 este me saca de apuros eh este es aquel el de bolsillo es este es la mini y mire y muchos pensarían que es una cadena exacto este 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 si tú te propones matas a uno sí sabiendo dónde eh con la mano pero si cuando se puede si se pasan de cabrón pues también les metemos la recia pues de doña Julia doña Julia un gusto doña Julia Eric cómo está bien ya llevo más de 20 años más de 20 años sí sí ahí está y usted es de aquí de Montoya sí acá de fracción de Montoya ¿cuáles son los buenos aquí? de todos todos ¿todos están buenos ya? de a poco sí están bien buenos ¿verdad? están sabrosísimos no es otro pedo ese ¿cuáles son los chidos todos? los que le recomiendo mucho los de tripa esa es la iglesia de Montoya ah ¿cuánto pecador no ve entrar aquí? todos los domingos todos los domingos todos los domingos la misa y bueno bandita pues hemos terminado el video del día de hoy estuvimos en la agencia de Montoya agencia barrio colonia no sé cómo le podemos decir conocimos gente muy chida muchísimas gracias a la bandita nos invitaron a comer nos invitaron a dar una vuelta muchísimas gracias a nuestros amigos del burger la avenida muchísimas gracias a mi compita que nos dio el recorrido y dejemos de estigmatizar los barrios ya sé que puede ser muy peligroso como cualquier otro barrio pero nos vemos en un próximo video en tu barrio en tu colonia en tu fiesta no sé yo voy a salir a cotarrear porque si algo me gusta es platicar con ustedes nos vemos en la próxima mi nombre es Edir Random cuídense mucho bye